Muchas veces las casas pueden verse oscuras y requieren más entradas de luz natural y ventilación. En estos casos, las ventanas tradicionales no son suficientes, e instalar una ventana de techo puede ser una gran solución para darle más claridad y ventilación a esos espacios. Por eso, hoy aprenderá cómo instalar una ventana de techo. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer sobre ventanas de techo y muchos otros proyectos constructivos. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Antes de comenzar con este proyecto, debe verificar si el techo de la casa a la cual usted le instalará la ventana cumple con los requisitos mínimos de instalación. Compruebe que el techo tenga una inclinación entre 15 grados y 90 grados para que pueda iniciar este proyecto. En esta oportunidad, se trabajará en una casa que ya está terminada, no es construcción. Entonces, el primer paso es elegir el lugar donde vamos a instalar la ventana. En este caso, elegiremos el centro del cielo entre dos vigas, por lo que se debe medir desde adentro el espacio donde estará la ventana. Estas medidas se deben traspasar al techo para proceder a remover, con cuidado, las planchas. Se sacarán todas las que cubran la zona perimetral al espacio donde se desea ubicar la ventana. En este caso, se aprovechará el espacio de las serchas o vigas interiores, que es de 63 centímetros, para poder instalar una ventana de 55 por 78 centímetros. Una vez liberada la techumbre de las planchas, quedarán expuestas las costaneras. Por dentro, se marcará un conjunto de referencia para el corte. Se hace un agujero con un taladro al centro de las serchas. Cortaremos las costaneras con una sierra circular, considerando el ancho exterior del marco de madera de la ventana más unos 50 milímetros, para que de esta manera entre con más facilidad. Puede utilizar otro tipo de sierra o un serrucho de mano para terminar el corte. En este caso, el marco de la ventana de 55 centímetros de ancho, le sumamos los 50 milímetros y nos da un total de 60 centímetros. En esta situación, se aprovechará la costanera ya existente en la parte inferior como soporte para la ventana. Verifique que la costanera esté nivelada. Para continuar, es necesario construir un rasgo o vano con listones de pino cepillado de 2x2. En el caso del listón superior, será del ancho del marco más 10 centímetros por lado, lo que nos daría 75 centímetros. Recuerde que los excedentes sirven para que el cerco tenga más superficie de apoyo al momento de instalar. Seguido, debemos instalar dos listones laterales considerando la altura del marco de la ventana, que es de 78 centímetros. A esta medida, le sumaremos 40 milímetros y nos quedaría un rasgo de 82 centímetros. Al desembalar la ventana, deberás separarla del marco. Se deben sacar los tornillos de las bisagras que actúan como tope. Al marco, se le deben instalar los soportes en la cara vertical, sobre la cantería vertical, a una distancia de 13 centímetros de cada esquina. Ayúdese con un martillo para fijar los soportes en la cantería y luego proceda a atornillar. Se presenta el marco de la ventana en el techo y se fija con tornillos en los soportes superiores. Solo se debe colocar un tornillo por lado, sin atornillar hasta el fondo. De esta manera, se tendrá un margen para ajustar al final, mientras que en los inferiores se deben instalar dos tornillos de cada lado. Reinstale la hoja en el marco. Ajuste la posición y verifique que esté nivelada. Si es necesario ajustar la posición, podré utilizar las cuñas plásticas incluidas en el kit de cerco. Cuando esté perfectamente nivelada, se debe fijar el marco con los tornillos faltantes. Una vez ajustado e instalado el marco, se debe sacar nuevamente la ventana para proceder a instalar el cerco. Se debe reinstalar el sistema de aislación y las planchas inferiores del techo. Estas se deben colocar a 80 milímetros del marco de la ventana. Existen dos tipos de cercos, para techo plano y ondulado. En este caso, se usará uno ondulado. Atornille la parte inferior del cerco y dele forma con sus manos. Posteriormente, se deben montar los laterales y finalmente la parte superior del cerco. Corte el excedente y ubique las planchas faltantes en el techo. Ayúdese con un esmeril angular para esta tarea. Coloque nuevamente la ventana y por último, desde el interior de la casa, se debe revisar que la instalación haya quedado en perfectas condiciones. Para terminar, debe instalar el buje en el marco con un tornillo, abriendo la ventana en 180 grados aproximadamente y haciendo coincidir con el pasador. Por último, trabajaremos en las terminaciones. Debe rellenar, sellar y aislar el espacio que nos quedó entre el cielo y la ventana con espuma de poliuretano. Para luego, instalar unos pistones de pino cepillado de 2 por 1 pulgadas, que deben ser fijados con puntas 1 1 cuarto pulgada. Coloque pasta de retape las punturas y lije. Finalmente, proteja con barniz marino para dar una mejor terminación. ¡Mire maestro cómo quedó la ventana para techo! Ahora, esta casa puede disfrutar de más iluminación natural. Recuerde que al descargar nuestra app, podrá navegar de manera más fácil y rápida por el catálogo más completo de productos para construcción y ser el primero en conocer las nuevas funciones que llegarán pronto. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Todos los materiales y herramientas usados en este proyecto están en las tiendas Sodimac, nuestra app y Sodimac.com ¡Sodimac! ¡Más socios que nunca!